Vengo a denunciar a la empresa Cencosud por hostigamientos sindicales y porque la empresa no respeta la libertad sindical en el Perú. Fuimos despedidos por la empresa el año 2023, en diciembre. ¿Por qué? Porque la empresa nos acusaba de usurpar cargos. Nos decía porque no teníamos la inscripción. Entendamos que quien nos da el nombre de dirigente es los afiliados, más no la empresa. La empresa ha despedido a estos cuatro dirigentes sindicales por la presunta uso de usurpación de cargos. ¿Qué quiere decir? Cencosud Perú tiene un sindicato que se va renovando la junta directiva cada dos años. Un mes antes de que venza la última junta directiva donde pertenecía el señor Javier Puchó, naturalmente él participó dentro de las elecciones. Fue elegido en octubre del año 2022, democrática 23, democráticamente, como secretario general. Y él como secretario general, aún no inscrito en el ministerio, pidió uso de la licencia sindical, lo cual era permitido. Pero la compañía dijo lo siguiente, como no está inscrito, todavía la junta directiva estaría usurpando funciones. Zunafin le contestó y le dijo, eso es falso, porque la inscripción de la junta directiva es un hecho metamente declarativo, más no constitutivo. Él ya era secretario general. Inclusive se volvió a presentar la información y el ministerio de trabajo le entregó la nueva junta directiva, reconociendo su mandato desde el 1 de noviembre del año 2023 hasta 31 de octubre del año 2025. Ahora, sin su secretario general, sin su secretario de organización y sin una junta directiva competente, naturalmente el sindicato se encuentra desarticulado para poder organizar un siguiente pliego de la negociación colectiva del año 2024. Y eso vulnera el derecho humano laboral a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Derecho humano laboral reconocido por los nueve convenios colectivos de la OIT. CENCOSUR es una gigante transnacional que viene vulnerando los derechos laborales de todos sus trabajadores. CENCOSUR es dueño de los supermercados BUM y Metro. Si ustedes se darán cuenta, todo es bello por la parte de los supermercados, pero por dentro existe una precariedad laboral que vienen pasando diferentes trabajadores a nivel nacional de esta empresa. A ver, hacer un llamado a los gerentes peruanos de CENCOSUR que lo único que nosotros, los trabajadores, más que todo los trabajadores antiguos que tenemos 20 a 25, 30 años de servicio en esta compañía, nosotros no estamos en contra de que CENCOSUR crezca, de que CENCOSUR se siga expandiendo. Lo que estamos en contra es la vulneración de derechos, de que la empresa no respete los derechos laborales, no respete a un tribunal que lauda a favor de la empresa porque elige la propuesta de la empresa y que esta empresa arbitrariamente no quiera depositarle o no quiera pagar estos laudos. Tenemos dos laudos, 2019 y 2022, que la empresa todavía hasta el día de hoy no lo quiere pagar. Ahora mucho más despide a cuatro dirigentes, también hacemos un llamado a estos gerentes que dejen nulo estos despidos y que reponga a estos trabajadores nuevamente a su puesto de trabajo. A la empresa vemos que no le importa que detrás de cada trabajador de 20, 25 años existe una familia a quien tiene que mantener. Entonces también hacemos un llamado a que CENCOSUR se preocupe más por sus trabajadores, a que le dé mejores beneficios. Lo único que pedimos es respeto y que toda la ganancia que nosotros los trabajadores le generamos a ustedes para que se sigan expandiendo y creciendo más año a año, queremos que la compartan con nosotros porque nosotros generamos estas utilidades, generamos todas estas ganancias para que esta empresa siga creciendo y siga siendo una de las número uno a nivel mundial en supermercados retail. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.